Falsitaré latidas de tu entrepierna Para poder difuminar tus pretensiones De escapar de mi mirada fría pero tierna Que invade el genoma de tus emociones Seré tu amor transgénico Dulce a la vez colérico Seré tu amor arsénico Haré vibrar tu lado excéntrico Seré tu amor transgénico Amargo, alegre y hasta bélico Seré tu amor polémico Tu enamorado esquizofrenico Atormentaré la matriz bajo tu lengua Para que el universo no te abra puertas Serás, serás esclava de la luz Seré tu amor transgénico Amargo, alegre y hasta bélico Seré tu amor transgénico Seré tu amor polémico Seré tu amor transgénico Seré tu amor transgénico Seré tu amor transgénico Amargo y hasta bélico Seré tu amor transgénico Seré tu amor transgénico Seré tu amor transgénico Amargo, alegre y hasta bélico Amargo, alegre y hasta bélico Seré tu amor polémico Tu enamorado esquizofrenico Tu enamorado esquizofrenico